¡Eres mi mundo! Estoy respirando Por las noches eres de oración Otros ven las estrellas y su brillo Para mí el cielo es tu mirada Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Tu calor, tu calor, tu calor Sin vivir me haces en ti feliz 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 Sin vivir me haces en ti feliz